Buen día, continuamos con este comentario de la sierva de Dios, Adrián von Speyer, al Evangelio de Juan, esta vez la resurrección de Lázaro, segunda parte, versículos del 12 al 26. Entonces, sus discípulos le dijeron, Señor, si está durmiendo, volverá a estar bien. Los discípulos han entendido todo lo que el Señor ha dicho hasta ahora sobre la luz y la noche, sobre el sueño y el despertar, como una referencia a la enfermedad terrena de Lázaro. Simplemente han dejado a un lado lo que cabía dentro de este estrecho significado en primer plano. Así es como tratan en su mayor parte las palabras del Señor. Hablan con el Señor de la misma manera que nosotros, los cristianos, hablamos todavía hoy. Recibimos con uno de nuestros sentidos, oído u ojo, lo que el Señor nos comunica a través de la iglesia para ampliar nuestra comprensión de Dios. Pero nos conformamos enseguida con el sentido más evidente. Estamos tan encantados de haber entendido algo que no hacemos ningún tipo de esfuerzo para estar de acuerdo con el significado cada vez más intenso de las palabras. Nos comportamos en relación con el Señor y con la iglesia, como lo hacemos con un amigo a cuya presencia y conversación nos hemos acostumbrado tan totalmente que no nos molestamos lo más mínimo en entenderle y comprenderle por completo cada vez que habla. Él nos explicará mañana con más detalle lo que nos dice hoy y podremos volver mañana sobre la cuestión de lo que Él es hoy para nosotros, porque tenemos tiempo. Nada se percibe del todo. Todo queda en el terreno de lo habitual. En nuestra ingratitud, aceptamos como algo dado por descontado el don del amor presente y no hacemos el menor esfuerzo por captar completamente lo que el amigo, la iglesia o el Señor nos dicen. Escuchamos y respondemos como si estuviéramos dormidos. El Señor está presente y se esmera en decirnos con sus palabras lo más elevado y único de todo. Esto nos parece perfectamente aceptable, pero por nuestra parte nos contentamos con el mínimo de la percepción de sus palabras, de la recepción de sus palabras. Encontramos que esta proporción, el máximo esfuerzo por parte de Dios, el mínimo por nuestra parte, corresponde sencillamente a los hechos y a la situación. Disfrutamos de la parte que hemos comprendido y no tenemos necesidad de oír el resto, la totalidad. Coleccionamos palabras individuales y puntos de vista del Señor como se coleccionan gemas valiosas, pero no sabemos que nuestros propios corazones son las gemas que deben ser cortadas. Y así, el verdadero significado de las palabras del Señor pasa de largo ante nuestros oídos. Por eso, la respuesta de los discípulos consiste en una sabiduría popular, un lugar común. En efecto, quieren aportar algo a la conversación, pero del mismo modo que se toman poco trabajo en comprender al Señor, tampoco se toman mucho trabajo en ofrecerle algo. La respuesta le basta. No vemos en la respuesta nada que vaya más allá de una respuesta barata, algo que haga el mismo ruido que una frase. Pensamos que el Señor espera una respuesta de nosotros y le damos lo que uno podría llegar a interpretar como una respuesta. El lugar común tiene el efecto de tranquilizar las cosas. No hay que seguir teniendo miedo del elemento incierto que implica esta enfermedad. Todo saldrá bien. En tales circunstancias, es habitual que todo salga bien. La naturaleza y la providencia guiarán todas las cosas para bien, y esto significa que uno se libera de todo cuidado y responsabilidad ulteriores. Los discípulos ya no ven en absoluto que esta enfermedad ha de servir para la glorificación de Dios y del Hijo. Han comprendido solo una parte de las palabras del Señor porque no querían comprender más que esto. Aquí los discípulos son sobre todo los representantes del clero que ha de ser y que ha de venir. Ellos ya comparten la vida del Señor debido a su oficio y, por lo tanto, ya constituyen una especie de representación del Señor. Pero se contentan con esta imitación barata de su verdadero significado. Sus lugares comunes pasarán a través de los siglos. No se sentirán obligados a penetrar en los misterios últimos del Señor, sino que se contentarán con un acto de reconocimiento. Son como una persona poco musical que no tiene noción de la música genuina, de cómo distinguir entre la buena y la mala música. Una disonancia le dice tanto como un acuerdo. Lo principal es que hace ruido. Bueno, aquí no es un acuerdo, es un acorde musical. Pero si uno no escucha genuinamente y acepta la confrontación con lo que dice el Señor, tiene que ofrecer mientras estudia para el sacerdocio, no puede dar lo que el Señor espera de uno más tarde en el ministerio. Uno comunicará las palabras y los misterios del Señor como una persona que no los ha comprendido. Si la iglesia no tuviera en sí misma el poder y la vida para resistir esto, entonces serían estos representantes los que la habrían llevado más rápidamente a la tumba. Transforman el significado infinito y profundo de Dios en sus propios lugares comunes y piadosos. Sirven esto como alimento para su rebaño, aunque no satisface ni siquiera el hambre más simple, sino que sólo deja tras de sí decepción. Su consuelo intenta facilitar las cosas a los que sufren, pero no es más que la prueba de la facilidad con la que el que consuela se olvida de los sufrimientos de los demás. La palabra que pronuncia es sólo algo que ha aprendido y las verdades totalmente generales que contiene son un medio para cubrir la experiencia con arena antes de que realmente le afecte. Esta es el arma del fariseo que piensa correctamente, pero sólo quiere pensar correctamente, no con amor. Y sin embargo, los discípulos dicen más con sus lugares comunes de lo que ellos mismos imaginan. La verdad universal es como un marco extendido, lleno de más de lo que ella misma expresa. Dice más de lo que sabe y de lo que puede responsabilizarse. El Señor puede escuchar este más y puede completarlo y hacerlo realidad, sobre todo porque las palabras de los discípulos son a menudo sólo la imitación superficial de las palabras del propio Señor, que repiten después de él sin haberlas experimentado y comprendido. Así, el Señor puede reconocer de nuevo su propia plenitud en este vacío. El acto de escucha del Señor nunca es una mera captación pasiva del sentido o del sinsentido que dice la persona humana. Más bien distingue en lo que oye lo mejor que puede haber en las palabras tal como él las considera. Así como el pecador aparece como su amigo cuando es visto desde la perspectiva del Señor, así el sinsentido del habla humana aparece como significado cuando es visto desde su perspectiva. Él oye en ella su propia palabra, la que estaba en el principio. No puede hacer otra cosa que oír en plenitud todo lo que oye. Así que lo primero que oye las palabras de los discípulos es el amor que le tienen, que creen que su amigo se está poniendo bien, que tienen una esperanza para él, que quieren conmoverle con sus palabras, quieren exhortarle a que piense también en sí mismo y no se imponga ningún esfuerzo superfluo. Quieren evitarle el viaje al país amenazador. Todo esto tiene buena intención y el Señor escucha el amor que brota de sus palabras porque es por amor a él por lo que se alegran de poder decirle que el que duerme mejorará y que, por tanto, el Señor puede ahorrarse el viaje. Pero el significado objetivo de sus palabras también contiene algo que va más allá de su comprensión. El que duerme se cura. Esto puede significar que el que duerme, que no está despierto para el Señor, no peca, al menos en el sentido de que no adopta una posición contra el Señor en su estado de vigilia. Además, puede significar que el Señor mismo no está sujeto a las barreras que los durmientes levantan contra la luz. El Señor que es luz no reconoce estas barreras. Puede tocar al durmiente y despertarlo a pesar de estas barreras. Por último, y en el sentido más profundo, puede significar que el que duerme se ha relajado, se ha rendido, se ha entregado. Le da a otra persona el tiempo de actuar en su lugar. Se toma para sí el tiempo de descansar, de esperar, de colocarse en una condición en la que no recibe influencia el del exterior. Nada que tire de él en direcciones contrarias. Nada que le determine hacer esto o aquello. Se toma su tiempo para volver al equilibrio, a la noche de la indiferencia. Le da la libertad de despertar de nuevo al encuentro del día y de la luz. Es lo bastante humilde para saber que él mismo no es la luz, que hay alguien más grande que puede actuar por él. No es uno de esos activistas que piensan que nada puede suceder sin su contribución. Que Dios puede lograr algo en ellos solo a través de sus propias capacidades, su inteligencia, su voluntad. Él despeja el campo. Da al Señor el espacio que está a su exclusiva disposición. No emprende nada porque el día mismo le llega. Tiene la paciencia que le permite esperar. Su sueño es la indiferencia que precede al gran acto de elección del Señor. El alma no es más que la espera de ser despertada por el Señor. La noche en la que habita es la distancia y la separación entre el ayer y el mañana. Esta noche de espera del Señor no es ni de acción ni contemplación. Lázaro encarna así un tercer estado de vida cristiana junto a los dos estados de vida de sus hermanas. Cuando el Señor da su forma a este periodo de espera es tanto el símbolo del descanso como del trabajo. El trabajo consiste en que el alma traslada toda su actividad a la calma de la espera. Pero su calma no es un mero vacío pasivo, sino una calma llena y plena de disponibilidad para todo. Este hombre dormido se pondrá bien porque el Señor dijo de antemano que despertaría a su amigo dormido. Vendrá el encuentro de su espera. Así, despertar y curar son una misma cosa. Esto es quizá lo mejor que dicen los discípulos sin ser conscientes de ello. El que duerme se encuentra en ese estado en el que su pecado no bloquea el camino que la luz toma hacia él. El acceso a él es abierto y libre. Y porque es libre, el Señor tomará ese camino de acceso. Pero es significativo que aunque María y Marta tienen oficios bien conocidos y se comportan de acuerdo con ellos, más adelante en la narración, no oímos nada más sobre el oficio y el estado de vida de Lázaro. Solo sabemos una cosa de él, que será despertado y curado porque él dormía, porque estaba en la indiferencia y podía esperar. Porque está a disposición del Señor, está libre para toda llamada y para todo estado de vida y para todo servicio. Porque en su sueño ha dejado abierto el camino del Señor a sí mismo. Pertenece a aquellos a quienes el Señor ama. No hace falta saber nada más que esto. 11.13 Pero Jesús, que había hablado de su muerte, mientras que ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. El Señor había dicho explícitamente, está dormido. Es más, había dicho aún más explícitamente que su enfermedad no era una enfermedad que condujera a la muerte. Había, por así decirlo, evaluado la muerte como un asunto de poca importancia, aunque precisamente la muerte de su amigo no le es indiferente. Personalmente, porque lo ama. Y en cuanto a su misión, porque esta muerte será la ocasión para realizar una parte de su misión. En el misterio de esta palabra del Señor reside el misterio de la incomprensión. Los discípulos no le comprenden. Su incomprensión es solo un ejemplo de su incomprensión continua, de la distancia que se abre continuamente entre la escucha y la comprensión de la palabra de Dios en general. Interpretan su palabra como una referencia al sueño terrenal, porque siempre dan una interpretación mundana y humana a toda la obra del Señor en su aparición personal. Aunque ya se han acostumbrado más o menos a considerarlo como el Hijo del Padre, no son capaces de comprender en absoluto la aparición de Dios mismo en su aparición humana. Aíslan el elemento humano de esta aparición y aplazan de algún modo el elemento divino para considerarlo más adelante. Piensan que lo que tienen que llevar a cabo ahora es solo un pequeño comienzo, y que la culminación tendrá lugar más tarde en otra etapa separada que de alguna manera pertenece a la esfera celestial. Piensan que solo trae consigo una pequeña semilla del elemento divino, casi solo una promesa, en absoluto toda la vida eterna. Saben que es el Hijo, pero ven en Él, no en el horizonte abierto de la divinidad, sino un alto ideal humano que se les presenta, que pueden comprender en parte y que podría aclarárseles en un estado posterior, desde ahora es misterioso y apunta a Dios. Piensan que ahora está cumpliendo su encargo humano y que tal vez posteriormente cumplirá su encargo divino. No creen en la posibilidad de que no se produzca una ruptura brusca, sino una transición entre la esfera terrenal y la celestial, porque en Él se ha establecido la unidad de Dios y del hombre. Piensan que ha venido para ablandar el suelo de la tierra, para dar consuelo, aliento y esperanza. No perciben que su misión va mucho más allá, que la vuelta definitiva a Dios comienza ya aquí en la tierra, y que esta vuelta definitiva a Dios consiste precisamente en su vuelta al Hijo. Siguen midiendo lo que creen en función de su experiencia sensual y personal. Han experimentado una conversión y la remontan al efecto de su ideal, pero no saben que esta conversión incluye mucho más allá más de lo que experimenta. A saber, un volverse de cara a Dios. En su relación con el Señor, siguen viendo una proporción entre ellos mismos y su ideal. No ven que la relación con el Señor hace estallar toda proporción y conduce al Semper Mayus de Dios. Esta expresión, el siempre más, el Semper Mayus, aparecerá constantemente en esta interpretación de San Juan. 11.14 Entonces les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Si el Señor habla ahora abiertamente, se deduce que antes no había hablado abiertamente. No ha dicho nada falso cuando habló del sueño. De este modo preparó el camino para la verdad abierta que estaba por venir. Pero no lo preparó desarrollando la verdad por etapas, conduciéndola hacia arriba desde abajo, sino anunciando toda la verdad, la verdad suprema, vestida de misterio. Habló del sueño, porque la muerte parece un sueño, desde su posición ventajosa. No podía presuponer que los discípulos estuvieran ya en esa posición ventajosa. Sabía perfectamente que ellos captan todo en términos terrenales y que para ellos lo visible es la verdad real. El elemento espiritual es la verdad transpuesta y lo superior es un símbolo de lo inferior. Para él es todo lo contrario. Para él, todo lo que sucede en la tierra no es más que un envoltorio y un símbolo de la verdad de Dios. En el paralelo del sueño y la vigilia no ve más que un símbolo para el verdadero paralelo entre la muerte del pecador y su despertar a través de él, entre la condición aislada y cerrada de la muerte pecaminosa y la apertura social de quien vive en su luz eterna. En la apertura del acontecimiento terreno que tiene lugar entre la muerte y la resurrección, se encuentra la dimensión comparativa e incoactiva de toda la aparición terrena del Señor y de todos sus milagros y gestas. En la corta distancia que media entre ambas se encuentra tanto su ser divino o humano como la vida cristiana de fe, amor y esperanza. El Señor mismo establece esta corta distancia hablando primero del sueño y luego abiertamente de la muerte. Y al establecer esta corta distancia, imparte a sus discípulos la enseñanza sobre sí mismo y sobre la esencia de la fe que ama y espera. Así les muestra que su misterio y su obrar son siempre infinitamente más misteriosos y eficaces de lo que inicialmente esperan. Pero el Señor deja tiempo en la pausa entre las dos afirmaciones para la posibilidad de un malentendido, posibilidad de la que los discípulos se aprovechan explícitamente. El malentendido no reside en la falta de voluntad de los discípulos, sino en la falta de capacidad. Es como si en su naturaleza pecaminosa se negara a permitirles creer de otro modo que no fuera a través de un proceso en el que son ellos mismos los que miden. Piensan por doquier que primero deben comparar la palabra del Señor con lo que conocen para poder entenderla. Así la incomprensión se convierte en la escuela necesaria de la fe. Si hubieran sabido desde el principio que Lázaro estaba muerto y que el Señor lo resucitaría, probablemente habrían dicho que sólo estaba dormido y que el Señor se limitaría a despertarlo del sueño. Habrían hecho lo que hacen siempre. Habrían reducido la palabra del Señor convirtiéndola en algo meramente humano. Su fe está constituida de tal manera que sólo pueden creer en un milagro cuando lo han experimentado. Deben estar frente al hecho. Tienen una fe que sigue, no una fe que corre delante. Por eso ven la obra del Señor como una obra humana, sujeta a leyes humanas. Entre las dos afirmaciones del Señor, Lázaro está dormido y Lázaro ha muerto, media un tiempo de espera marcado por la incertidumbre. Esta espera que el Señor impone a los discípulos es paralela a la espera marcada por el sufrimiento que impone a María y a Marta. Así como el sufrimiento personal de las hermanas hace posible su participación en el sufrimiento del Señor, así también la incertidumbre de los discípulos nacida de lo que el Señor ha dicho hace posible su fe. Pero así como el sufrimiento de las hermanas es un sufrimiento por el Señor en el Señor, la incertidumbre de los discípulos debe ser un sufrimiento por el Señor orientado hacia el Señor. Debe contener un malestar que sea expansivo, que traiga todo hacia sí y que como tal sea el signo de una intensificación hacia Dios. Sólo entonces es un malestar cristiano. Si sólo diera vueltas en torno a algún punto concreto del dogma, presuponiendo siempre que la fe misma aún no está presente, mientras que las demás partes de la doctrina de la fe no fueran tocadas por ella, entonces no sería un malestar cristiano que conduce a la fe. No sería más que un juego intelectual, una persistente disputa. Pero el malestar que conduce a la fe debe apoderarse progresivamente de la totalidad, creando desde todos los lados una relación con el punto medio, es decir, con Cristo, en forma de radios que conforman este centro del círculo que todavía no puede apoderarse de la fe. El malestar cristiano es católico, es decir, universal. Es el momento de la incapacidad universal de dar la respuesta adecuada. El tormento cuando la proporción humana vuela. Y este es un tormento que dura hasta que se cruza en la bienaventuranza de la fe que ha permitido definitivamente que esta proporción siga su camino. En el momento de este desasosiego cristiano, uno reconoce que el Señor es más grande de lo que uno puede abarcar y, de hecho, por su propia esencia, siempre más grande. Así, en este segundo periodo de espera, la fe es educada a través de la incomprensión para encontrar el semper mayus del Señor. Aquí, el único papel desempeñado por Lázaro es el de una confirmación de esta cualidad del Señor. Él es una ocasión que permite que se haga visible y, por tanto, una ocasión para la glorificación del Hijo. Pues esta glorificación reside en su ser, ser semper mayus, el siempre más. Él ha comprometido a los discípulos esta glorificación, pero ellos todavía no son capaces de llevarle esta glorificación en su fe. Si le glorificaran, eso significaría que han creído, pero todavía no son capaces de hacerlo ni quieren hacerlo. Por eso, él mismo debe realizar esta glorificación por el milagro por una parte y por la pausa de la incomprensión por otra, para que maduren lo suficiente como para recibir de él la fe que deben darle. Uno glorifica continuamente a la persona que ama. Esta es una de las principales alegrías del amor. Pero esta glorificación de persona a persona no nos impide poseer un criterio para la persona que amamos, porque vemos su gloria, vemos sus logros, sus talentos, su belleza, y el hecho de que la veamos, de que nos sea accesible, más accesible que a otros, hace que la gloria del amado se refleje en nosotros mismos. Podemos regodearnos en la luz de aquel a quien amamos. Esta persona gloriosa es mi amigo, le tomo la medida, le englobo, en él veo mi ideal, la imagen ideal de lo que tal vez desearía ser y nunca seré. Esta glorificación de persona a persona se sitúa así en el límite entre una proyección meramente egoísta del propio yo en el tú y una ruptura de este yo en el amor a través de un tú. Ahora bien, el Señor no es en absoluto la idea de ninguna persona humana. Uno no puede glorificarlo como tal ideal. Uno no puede referirlo a uno mismo. Uno no puede unirse a la glorificación de uno mismo en su amor. Uno no puede establecer ninguna relación con Él como uno puede hacerlo con un tú humano. Por eso, uno se deja estremecer mucho más por sus palabras y sus milagros que por el Señor mismo. Y esta es la razón por la que se le da, se da a la veneración y glorificación de los santos una posición intermedia entre la veneración de persona a persona y la glorificación del Señor. Como los santos son seres humanos, nos resultan humanamente comprensibles, por un lado, lo que realizan es algo dirigido a nosotros, algo que podemos captar. Pero esto apunta al mismo tiempo más allá de sí mismo hacia el Señor. Cruzamos hacia Él por este puente formado por lo que podemos comprender, porque la admiración por las realizaciones de los santos se transforma enseguida en admiración por la realización del Señor en ellos. Los santos nos muestran con una claridad insuperable que sus logros no derivan en absoluto de sus propias personas. Son una puerta abierta al Señor. En la medida en que pueden, por así decirlo, hacer desde todos los ángulos lo que nosotros somos capaces de hacer solo en parte, se convierten en una vocación para encontrarnos con la capacidad omnímoda y abierta del Señor. Su camino es una apertura hacia el amor del Señor. Son el punto de transferencia en el que el ideal humano cerrado se abre al ideal humano divino abierto. Los dos tiempos de espera, el de las mujeres y el de los discípulos, no son independientes. Ambos periodos son impuestos por el Señor mismo a los que ama. En ambos periodos, los que esperan no saben que están esperando. Piensan, por tanto, que han llegado a algo definitivo, mientras que el Señor considera el contenido de este periodo solo como algo pasajero. El final de ambos periodos de espera es un estado de perplejidad. Los que esperan ven que durante el periodo ha sucedido algo muy distinto de lo que pensaban. Esto les lleva al amor pleno y a la fe plena. 11.15 Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, vayamos pues ahora a Él. El Señor se alegra por su fe futura. En efecto, ya han creído en Él incluso antes de ahora, pero cada vez ha sido solo en la medida en que han visto. No le han dado el don de la confianza total. No han dado pleno crédito a su ser siempre más grande y siempre de otro modo. Siempre han estado aferrados a la dimensión humana. Por eso, ahora, el Señor se alegra por vosotros. Hay una... El Señor está alegre, no solo porque se ha preparado a través de estos periodos de espera, partícipes de su sufrimiento y personas que creen de verdad, sino sobre todo porque ahora el don de su gracia podrá ser un don mucho mayor. porque a los que se les permite acompañarle en su camino de sufrimiento y a los que poseen la fe absoluta que cree también en la presencia del más que no se comprende en cada palabra del Señor y por tanto la escucha como palabra cristiana, a partir de ahora estarán abiertos a una recepción de gracias mucho mayor. Se alegra de poder ofrecerles este más abierto, no se alegra por sí mismo, sino por el Padre que se enriquece cuando el Hijo vuelve a Él. Porque el Hijo ha hecho un don más rico de sí mismo. Tampoco da ninguna justificación de lo que hace. No les explica por qué ha esperado, por qué en esta espera del Señor se esconde un misterio nuevo, el de su perfecta libertad en el amor. Es libre en el modo de acercarse a cada persona, aunque está vinculado en la sustancia de la comisión que ha recibido, cuyo contenido es la redención. Su libertad consiste en que puede dar cada vez más gracia. En esta libertad que no explica, sino que da, dice, vayamos ahora a Él. Corta toda discusión, no espera más preguntas, empieza a actuar. 11.16 Entonces Tomás, llamado el gemelo, dijo a los otros apóstoles, vayamos también nosotros para morir con él. Lo que dice Tomás es el primer fruto de la espera de los discípulos. Tomás quizá no ha entendido nada del salto de la fe probada a la fe que debe ser probada. No es una decisión de fe, sino una decisión de lealtad que ha madurado en el periodo de incertidumbre por el que acaba de pasar con los demás discípulos. Está convencido de que matarán al Señor y quiere morir con Él. En el fondo es lo mejor que puede deducir de la situación. Su interés no es viva en la experiencia de la resurrección de Lázaro que tal vez le parecería algo fantástico y de algún modo incierto. Pero está resuelto a mantener la lealtad personal. Puesto que se encontraba en el segundo periodo de espera, no en el primero, no es uno de los que tendrán una participación en el camino espiritual del Señor dentro de un estado particular en la vida. Pero es el primero que está dispuesto a unirse al Señor en su camino externo, es decir, el martirio. Este camino exterior, por así decirlo, es una participación en la obra. Tomás no compartirá la experiencia de otros los matices del sufrimiento interior, sus fases, sus gradaciones, sus diversos estados, su infinita diferenciación. Comparte el camino del sufrimiento con el Señor como un pobre comparte un trozo de pan con un sabio famoso. Esto les da realmente algo en común, pero no de tal manera que el pobre pueda compartir las posesiones intelectuales del otro o pueda imaginar que ha compartido estas. El martirio es, por así decirlo, una participación oficial, ministerial, mientras que la de las hermanas es una participación interior, personal y no registrada oficialmente en el sufrimiento del Señor. 11-17 Así que vino Jesús y se encontró con que ya llevaba cuatro días en el sepulcro. El Señor ya sabía todo esto de antemano, sabía cuánto tiempo tenía que esperar, cuánto tardaría en llegar a pie a Betania, en qué día iba a morir Lázaro. No en vano permite que transcurra este corto periodo de tiempo. Para Lázaro es un periodo de descomposición que permite que se hagan visibles una serie de signos de su muerte, signos que prueban lo definitivo de su estado. Pero para las hermanas es un periodo de sufrimiento en el que poco a poco van conociendo la realidad total de su situación por todos los costados. Este es, está el primer dolor de la separación, el sentimiento gradual de abandono, la sensación de vacío, el sentimiento de lo definitivo cuando se le entierra, el recuerdo de lo que fue y nunca volverá a ser, la mirada triste hacia la vida incolora que ahora seguirá. Todos los aspectos que el duelo puede ofrecer a quien soporta el sufrimiento se despliegan en este periodo de tiempo. Todos se experimentan y dejan su huella. Las hermanas deben pasar por una noche que no es uniforme en absoluto, sino que reproduce todas las variaciones sobre el tema de la pérdida y la renuncia. y una renuncia que se les impone. Este proceso de ser conducido a través de todas las facetas cambiantes del sufrimiento, de modo que el que sufre nunca puede descansar, es un sufrimiento en un sufrimiento individual, sino que es, por así decirlo, enjuagado en el agua fría de los dolores, sacudido de lado a lado para sentirlo desde todos los lados, tan sensiblemente como sea posible. Es todo lo contrario del sufrimiento estoico. Así es como el Señor da un lugar en el sufrimiento que se le impone a quienes lo comparten. Debido a su estado de vida, son conducidos a través de estas posibilidades. La única gran pérdida se les paga en el pequeño cambio de mil pequeñas pérdidas. Cada detalle individual debe ser objeto de una atención específica. Es una especie de anatomía del sufrimiento. Cuando alguien entra en la vida religiosa, se ha hecho un único sacrificio a los ojos del mundo que olvida rápidamente este único sacrificio. Pero para la persona en cuestión es sólo ahora cuando su primer y sumario sacrificio puede ser iluminado y diferenciado desde todos los lados, de modo que pueda ser afirmado y ofrecido no sólo como una totalidad, sino también en cada aspecto individual. Betania estaba cerca de Jerusalén, Juan 11, 18, 19. A unos 15 estadios de distancia, muchos judíos se habían acercado a Marta y María para consolarlas por su hermano. La venida de los judíos también ha sido prevista por el Señor durante su periodo de espera. Los necesita como testigos y espectadores del milagro, pues el milagro que se propone realizar ha de ser ampliamente visible. Para ello necesita un número suficiente de extras en la escena. Hasta que venga el Señor, estos extras no consiguen nada. Han venido a consolar, pero su consuelo es vacío, primero porque ellos mismos no creen y el consuelo de un incrédulo no puede llegar al que está en el sufrimiento del Señor. Y segundo, porque nadie más que el Señor mismo es capaz de llevar consuelo a estos sufrientes. Sólo Él es capaz de llenar con su venida el vacío de su ausencia. Todo sufrimiento, todo el sufrimiento reside en la falta de esta presencia. Todo otro consuelo, por bien intencionado que sea, es inútil. Juan 11, 20 Cuando Marta se enteró de que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Ambas hermanas estaban animadas por la misma espera del Señor y ambas se encuentran ahora en el mismo estado de parálisis y desesperanza. Y sin embargo, la activa va al encuentro del Señor, mientras que la contemplativa espera. La hermana activa lleva consigo su sufrimiento, pero lo lleva en la forma que reside en la acción, es decir, como quien se abre camino a través del sufrimiento. Su sufrimiento no la excusa de sus obligaciones y su sufrimiento no es un obstáculo absoluto para su trabajo. Sufre, en efecto, pero en ese sufrimiento se acerca también al Señor en cuerpo y alma, llevándole así su vida llena de iniciativa activa, dispuesta a todo. Ella explicará al Señor cómo ha sucedido todo, así se encontrará con Él como persona activa. Pero María, que espera al Señor en el mismo sufrimiento, ni siquiera sabe que puede llevarle su sufrimiento, solo sabe que el Señor le trae algo. El sufrimiento pasivo no puede hacer ni formar nada por sí mismo, mientras que el sufrimiento activo puede servir para la acción. Ambas condiciones encarnadas por las hermanas son independientes de la ocasión concreta, es decir, de la muerte de su hermano. Lázaro es solo una ocasión que permite que estos estados se pongan en marcha y se hagan visibles como ejemplos. Juan 11, 21-22 Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Incluso ahora sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Sorprendentemente, Marta ya sabe que la aparición del Señor es incompatible con la muerte. Sabe que Él es vida, que trae vida y comunica vida, y que por tanto, si Él mismo sufre y permite la muerte, ésta se produce dentro de su misión, pero en antítesis con lo que hay de más esencial en Él. Como hermana activa, deduce de ello la conclusión de que si el Señor hubiera estado presente, no habría permitido que la muerte se impusiera a su lado y provocara esta incomprensión y causara este incomprensible sufrimiento de las hermanas. Marta ve también que Dios no había dado a Lázaro ningún encargo personal de morir. Su muerte se inscribe totalmente en un encargo que se sitúa en un nivel superior a Él. Sólo muere para que el Hijo de Dios sea glorificado. Un hombre puede morir por una causa o porque su situación en el mundo se ha vuelto imposible o porque su misión en la tierra se ha vuelto imposible o porque su misión en la tierra ha llegado a su fin o porque el encargo de otro hombre así lo exige. Hay muchas razones posibles para tal muerte, pero todas ellas están en la persona misma y con el destino personal que Dios ha determinado para él. En el caso de Lázaro no existe tal razón. Su muerte no es una conclusión, un cumplimiento de su actividad, una coronación de su existencia. Por el contrario, es una muerte que se sitúa totalmente dentro de la comisión del Señor. El Señor lo toma en su propia comisión. en esto Lázaro queda totalmente despersonalizado. El Señor no da a Lázaro el encargo de morir. Él reclama a Lázaro para sí y para su propio encargo. Así, cuando Marta le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, tiene toda la razón. No hay posibilidad de ver ninguna razón personal para esta muerte. Y Marta sabe también que el Señor sólo podía permitir todo el asunto en su ausencia. Si hubiera estado aquí, habría tenido piedad. Sólo puede permitir que uno muera retirándose, sólo en la oscuridad. Los santos mueren o bien cruzando en presencia del Señor de la vida terrenal a la celestial, aunque esto no es realmente una muerte. El acontecimiento físico tiene lugar sólo bastante al margen, mientras que el centro es luz y vida. O bien mueren una muerte real en las tinieblas. Tal vez mueran esta muerte mil veces durante su vida corporal y no necesiten morir esta muerte de nuevo al final de su vida. Mueren la muerte del Señor. Mueren en el miedo. Si uno llegara a la muerte con los dolores físicos más terribles y ahora tuviera que morir en los miedos que el Señor conoció en su propia muerte, entonces preferiría esos dolores para toda la eternidad, porque el terror de esta muerte sería incomparablemente más intolerable. Pues esto significaría morir lejos del Señor, morir en el estado definitivo de ser abandonado. Pero este estado de abandono sería al mismo tiempo la señal de que el Señor ausente está muy cerca, porque es Él quien atrae a este moribundo a la semejanza de su propia muerte en la cruz. Le da algo de su propio estado de abandono. Puede ser que en el momento concreto lo haga contra la voluntad del que le ama que sólo anhela una cosa, a saber, estar con el Señor y contra su propio poder al que, por así decirlo, obliga violentamente a convertirse en impotencia, porque donde su poder está presente no puede permitir tal sufrimiento. Así que el Señor debe estar lejos para que este sufrimiento pueda tener lugar, del mismo modo que el Padre se apartará de Él en el sufrimiento para permitir que se cumpla el misterio de la redención. Marta también lo sabe, que Dios le dará todo lo que le pida. Ella no sabe lo que el Señor le pedirá. Está totalmente encerrada en su propia vida activa y por eso no tiene esperanza en lo que se refiere a su sufrimiento personal y al de su hermano. Pero su amor por el Señor y su amor por el encargo de su actividad que ha recibido del Señor es mayor que su sufrimiento. Este es el consuelo de la persona activa en todo sufrimiento que ha recibido este encargo de trabajar para el Señor y se le permite sufrir, se le permite estar presente. Así Marta sabe que el Señor recibirá lo que pide. Ella no sabe que lo que pedimos se cumplirá. No piensa en presentar una petición propia. Solo ve la infalibilidad de la oración entre el Padre y el Hijo. No formula ninguna oración propia. Pero sí sabe que nuestra oración no formulada puede tener cabida en la petición formulada del Señor que nuestra oración si se encierra en el Señor posee infalibilidad que esta petición será concedida de un modo desconocido pero de un modo correcto y trascendente que corresponde a la petición. Por eso confía su oración al Señor perfectamente y sin condiciones. Sabe de la fecundidad del sufrimiento y presupone que el Señor puede pedir lo que quiera. Lo sabe tanto más cuanto que ha sido introducida por él en esta participación en el sufrimiento. Sabe también que la enfermedad de su hermano ha sido utilizada para la glorificación del Hijo de Dios y que la participación en el sufrimiento que aquí se establece es una parte de esta glorificación. Así que ella tiene por así decirlo todas las piezas individuales en su mano sin ser capaz de unirlas para formar un todo. Pero aún no sabe que su hermano será resucitado. Ella ha comprendido mucho con su inteligencia práctica y ha hecho un uso correcto de los dones del Señor a través de la gracia de su sufrimiento. Pero hasta ahora la solución de todo el asunto depende exclusivamente del Señor. 11.23 Jesús le dijo tu hermano resucitará. Lo que el Señor dirá ahora en este versículo y en el siguiente no es como tantas otras veces una respuesta humana a una pregunta humana. Es un río que comienza a fluir y que se ensancha irresistiblemente para abrirse a vistas infinitas. Las interjecciones de Marta no detendrán ni represarán este río ni le darán una dirección que no contenía ya en sí mismo. El Señor habla de la resurrección. Se refiere también a la resurrección corporal. Se refiere a sí mismo a la resurrección general de entre los muertos que la iglesia y los cristianos esperan. Pero además de esta resurrección general por así decir oficial cristiana quiere decir también virtualmente una tercera cosa algo impersonal que concederá a Lázaro y que en principio puede darnos a cada uno de nosotros. Algo tan único y extraordinario que su cumplimiento es infinitamente mayor que incluso la esperanza más audaz. Algo tan perfecto que quien lo recibe y lo experimenta plenamente queda despojado de toda esperanza puesto que trasciende toda esperanza. Hasta el momento en que tenga lugar esta resurrección siempre se puede seguir esperando algo mayor y mejor se puede estar al acecho de algo de lo que todavía se carece. Pero en cuanto esta resurrección se hace realidad es algo tan pleno que toda esperanza se desvanece en la nada y queda muy atrás. La esperanza es asida y absorbida en su totalidad en la belleza perfecta. Algo que no se podía esperar de elevarse hacia Dios de elevarse en el Hijo como hijo y hermano y amigo o del Hijo todo lo que el Señor había realizado en él queda asegurado y depositado en verdad eterna en el resucitado. Toda la misión del Hijo vive en él. Él ha subido más alto de manera incomprensible de ser un siervo entre otros innumerables a ser el Hijo elegido y escogido del Padre. Todo lo que era antes es ahora un mero envoltorio de lo que ahora es. Todo lo que hacía de él un mero individuo a otros un número un algo incoloro que otros también son ha desaparecido y se ha convertido en lo incomparable único amigo de Dios. Esta resurrección no es en absoluto una especie de continuación de la vida terrenal y del sujeto. Es el milagro absoluto que tiene lugar en esta vida y sujeto. Juan 11.24 Marta le dijo Sé que resucitará en la resurrección del último día. Sabe lo que saben todos los cristianos y lo expresa con claridad y sin ambigüedades. No permite que su espíritu se complazca en lo que podría ser la dimensión errante de la contemplación que cubre las cosas en la penumbra trascendiendo todos los límites para dejar las cosas abiertas. Su esperanza y su conocimiento están definidos con precisión pues están sintonizados en una longitud de onda práctica. Tampoco dice sólo que sabe expresa todo su saber muestra al Señor lo que sabe para que él amplíe y cambie su saber y no desea que entre ellos exista la menor falta de claridad. Así la persona activa aporta su conocimiento al Señor. En la contemplación de la persona activa es más bien es más quien recibe mientras que la visión del contemplativo da más. Es por así decirlo más activa. En el caso de la comunión sin embargo la situación se invierte. Aquí la persona activa es la que se trae a sí misma mientras que la contemplativa es pura recepción. Pero cuando la persona activa llega al límite de la contemplación primero debe por así decir hacer un resumen de su condición para dar al Señor la oportunidad de ensancharle con su posibilidad. Pero la persona contemplativa hace el don de sí misma en la contemplación es decir da al Señor todo lo que ella misma es a través del Señor. La persona activa debe aprovechar al máximo el tiempo de contemplación que se le concede para escuchar. Pero no se puede oír si no se está quieto tranquilo y objetivo y una dimensión de esto es que hace un resumen de sí mismo y establece en qué punto se encuentra una especie de examen objetivo antes de comenzar la oración en la que se llega a la presencia del Señor. El contemplativo no puede hacer esto porque ya no tiene tales contornos en absoluto. La oración del activo cuyo tiempo de oración es breve incluye el examen de conciencia en el sentido de una clarificación de la acción. Para el contemplativo no hay puntos de transición abruptos entre la oración y la vida cotidiana. Cuando se presenta ante el Señor no necesita examinarse siempre de nuevo. En efecto, no debe presentarse ante Él como criatura pecadora sino siempre desde el principio con la vestidura nupcial. ha de comparecer ante el Señor como la persona en la que el Señor le ha convertido sin echar una mirada retrospectiva a lo que podría haber sido fuera de esto. Así, Marta ha llevado al Señor lo que es suyo. Se ha preparado para la contemplación. Lo que el Señor le va a dar ahora son, por así decirlo, los puntos para la meditación. Él mismo la guía a través de la contemplación. El paso de lo que dice Marta a lo que dice el Señor es la ampliación infinita de un conocimiento humano, aunque también cristiano, a la visión de la misma verdad de Dios. Marta conoce el catecismo, conoce el dogma y la ley. Y ahora, este conocimiento es utilizado por el Señor como punto de partida para su propia instrucción genuina. le muestra la verdad de lo que sabe, rompe el horizonte del dogma humano y de la ley moral como fórmula, de modo que el camino queda libre hacia sus infinitos contenidos divinos. Pero esta es la esencia de la contemplación. Juan 11, 25 y 26. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque haya muerto, y el que vive y cree en mí no morirá jamás en toda la eternidad. ¿Crees esto? Cristo es la resurrección y la vida. La resurrección es la transición a la vida nueva, una vez concluida la vida antigua. Pero esta conclusión no es un final, sino que la vida antigua tiene su lugar dentro de la vida nueva. Pero ya no como la vida incompleta que era, pues ahora es la vida personal verdaderamente vivida y experimentada, que ahora alcanza la verdadera plenitud y madurez en la resurrección por la influencia del Señor que ya no se ve obstaculizada. Es la vida que se desarrolla totalmente dentro de la voluntad y el encargo divinos. Se trata, pues, de una vida humana, personal, que se completa y realiza a través de la persona del Señor. La vida humana se completa en esta persona porque el Señor es la resurrección, pero al mismo tiempo Él es la vida. Las dos palabras están unidas por un y, no tienen simplemente el mismo significado. La resurrección es un instante, una etapa dentro de la vida del Señor. Es la etapa del desarrollo súbito, inmediato y genuino, el punto de inflexión infinito, un proceso tan abrupto que no hay comparaciones posibles con Él en la naturaleza. Porque es precisamente el marco de la naturaleza el que estalla con la resurrección. Es como si de repente se llenara un globo con mucho más gas del que puede soportar. Se produce un gran estallido, una explosión y queda un poco de goma en el suelo. En la resurrección también se produce esta explosión absoluta. Pero lo que queda, la vida antigua, no puede llamarse insignificante, porque es una vida a la que el Señor le ha dado forma. Esta vida antigua no se queda ahí, ha florecido en la vida nueva. El recuerdo de nuestra vida anterior permanece vivo, permanece todo lo que hemos comenzado en nuestra vida, nuestra personalidad, lo que éramos a pesar de nuestro pecado. Éramos los bautizados, los elegidos, aquellos a quienes Dios esperaba. Porque si somos acogidos por el Señor, que es la resurrección y la vida, entonces no venimos como huéspedes no deseados. Nuestra llegada no es una invasión. Somos aquellos que han sido marcados por Él hace mucho tiempo, aquellos a quienes Él ha esperado pacientemente. Y por eso somos bienvenidos. Y no venimos con las manos vacías, traemos nuestros dones, traemos con nosotros todo, por maltratado que esté, lo que hemos recibido del Señor en nuestra vida terrena. Porque sus dones son indestructibles. Y es imposible borrar las marcas del bautismo, las huellas de los sacramentos que hemos recibido, e incluso los pequeños intentos de nuestro amor por Él. El que cree en mí, dice el Señor, vivirá aunque haya muerto, porque la fe es vida. La fe en Dios es algo que nunca muere. Su cuerpo sí muere, pero su fe sigue viva. La fe es tanta vida y precisamente la intensificación viva de la vida hacia Dios que es imposible que conozca la muerte. Un hombre puede perder su fe. Si esto sucede en una noche impuesta por el Señor, entonces su fe será depositada por el Señor en el Padre y todo estará en orden. Pero su fe también puede ser sofocada en el pecado. Se le impide seguir viviendo en este hombre. Pero como toda fe es vida, tampoco esta fe muere, sino que se pone de nuevo a disposición del Señor. Pertenece al Señor, aunque o porque este hombre la ha despreciado como don. Y el Señor la retoma y la cuida en su amor, la reserva para este hombre hasta que pueda devolvérsela, tal vez aumentada y purificada. El Señor desprende de la fe los signos del desprecio que el hombre le ha infligido y la guarda en reserva, pura y libre de pecado, en espera del momento en que el hombre esté de nuevo dispuesto a aceptarla. No permite que sea infructuosa en este tiempo, sino que la deja obrar y florecer en sí mismo. El Señor, como posesión suya, como todo lo que tiene guardado para que cuando más tarde este hombre la acepte de nuevo, su nueva fe será más fuerte y más hermosa que la primera. El hombre no sabe esto, ni debe saberlo de ninguna manera. Pero, aunque lo supiera, no podría hacer mal uso de este conocimiento, porque si hiciera mal uso de él, entonces no tendría fe. Y si tiene fe, entonces ama al Señor y no le causará sufrimiento haciendo mal uso de su amor. Porque el amor con que el Señor cuida de la fe despreciada es un amor sufriente. Cuando este hombre vuelva a aceptarla más tarde, su nueva fe será más fuerte y más hermosa que la primera. El hombre no lo sabe. Bueno, repite, como en algunas ocasiones, otra vez, ahí terminaba la idea. Ahora sigue esto. El que cree en el Señor vivirá aunque haya muerto. Cuando habla aquí de esta muerte, el Señor no se refiere solo, es más, ni siquiera principalmente a la muerte del cuerpo. Se refiere a la muerte espiritual, al sacrificio de morir con él y en él. Se refiere a la muerte de la imitación, a la muerte de la participación que ahora ha instituido, a la muerte del estado especial de vida en la vida religiosa, activa o contemplativa. El que cree en el Señor vivirá también en esta muerte y precisamente en esta muerte. Esta muerte tiene un amplio alcance que va desde el simple sí a la muerte en la vida religiosa en general hasta el sí a esta muerte que se renueva cada día y cada hora en una vida religiosa plenamente despierta, plenamente viva y se requiere atravesar esta amplia gama desde abajo hacia arriba transformando la muerte única en un morir continuo. El creyente vivirá entonces en esta muerte, es más, realizará la más alta calidad de vida, la vida que está tan viva que incluso es capaz de vivir en su antítesis, en la muerte. Pero incluso si un religioso no quisiera acompañar esta intensificación hasta el auténtico morir cotidiano, pensando que podría contentarse con el sí de sus votos emitidos una sola vez, incluso si se enfriara poco a poco y sin darse cuenta después de un periodo inicial de celo y siguiera vegetando en su monasterio y tal vez instalándose muy cómodamente en el curso cotidiano de la vida monástica, sosteniendo en efecto que el Señor se contentaría con este sacrificio formal, el Señor dice que incluso tal sacrificio es mejor que el rechazo total de la llamada, aunque el rechazo de la vocación religiosa por razones de falta de fe y de muerte de abatimiento aunque no uno siga viviendo en este triste estado tan parecido a la muerte en el que tantos religiosos pasan su existencia si cree si todavía hay genuinamente fe y por tanto amor en él entonces vivirá entonces el Señor le dará con seguridad la gracia que le permita un día cruzar de esta muerte a la verdadera vida en la muerte pero el requisito sería una vida en la muerte consciente que se pone en práctica cada día en el nuevo despertar diario del sueño de un sacrificio que se realiza de manera meramente externa del mero seguimiento de una regla o a una vida de fe auténtica para morir en la vida de la fe o para vivir en el morir de la fe quien vive así está preparado tanto para la vida como para la muerte del Señor este morir tiene lugar de modo distinto para la acción y para la contemplación el activo vivirá en el creer aunque estuviera muerto en la participación en el Señor él mismo vive en su obra aunque aparentemente ahora sea sólo el Señor quien vive en ella no obstante llevará su propio sello puede haber muerto hasta tal punto bajo el signo del servicio impersonal de su obra que ya no tenga poder alguno para ponerse a disposición del servicio o para tomar decisiones personales el trabajo está simplemente hecho antes al principio se entregaba en nombre del Señor y se ponía a disposición lo que sucede ahora en el trabajo diario de alguna manera ya ha sido dispuesto y decidido de antemano y quizás lo único que le queda ahora a la persona activa es un papel impersonal oficial en el que ya ni siquiera es posible que todos los casos se sometan a una consideración individual sino que el caso ha sido decidido en el Señor de una vez por todas la instrumentalidad del ministerio oficial se ha convertido casi en una máquina la personalidad ha muerto por así decirlo bajo la excesiva carga de la comisión y sin embargo vivirá aunque haya muerto también el contemplativo puede experimentar esta carga excesiva puede darse el caso de que su programa de oración de meditación de prácticas espirituales esté tan apretado que él mismo apenas tenga ya la posibilidad de añadir una palabra propia porque se mantiene en continuo e infatígalo de movimiento por el mecanismo de relojería del curso diario el alma puede morir bajo el peso de esta plenitud excesiva a causa de la pura inundación externa excesiva de praxis y materia y esto puede ser quizás de manera oculta una participación explícita en la muerte del señor pero si cree vivirá porque su muerte está contenida en el encargo recibido del señor en ambos casos la muerte de la que habla el señor es la muerte en la vida religiosa es como tal la muerte de una llamada particular a la participación en el camino espiritual y en la vida del señor pero cuando el señor sigue diciendo quien vive y cree en mí no morirá jamás en toda la eternidad el marco se amplía ahora no se trata de la vida especial en la muerte que se basa en la llamada específica a la vida activa o contemplativa sino de todo creyente que vive en el señor por eso tampoco se trata ya de la participación especial en la vida y en los sufrimientos del señor como la que él le ha dado a las dos hermanas sino de una participación mucho más general como la de todo creyente que debe recorrer el camino de la cruz del señor el primer camino significa que la propia vida y el propio destino son sustituidos por la vida y el destino del señor la segunda participación es la gracia y la decisión de acoger y concretar la vida del señor en la propia vida terrena de esta segunda participación se nos dice ahora que todo el que cree y vive no morirá por tanto la fe sola no basta la fe debe ser vida exterior una fe que no se quede en un conocimiento teórico sobre el cristianismo que uno se reserva para ciertas discusiones sino que sea algo que repercuta en toda la vida como la levadura así un creyente puede leer los evangelios y dejar que en su propia vida actúe cada vez más la vida del señor el que vive en la fe creerá también en la vida porque su vida será una vida cristiana un hombre si no morirá porque la vida de fe que vive es la vida del señor y esta es una vida eterna así pues la vida y la fe deben ir unidas y completarse mutuamente de modo que mientras cada una crece y se intensifica por sí misma al mismo tiempo ambas crecen en simbioses y se intensifican mutuamente más fe genera más vida más vida hacen hacer más fe cada una intensifica a la otra hasta un movimiento cada vez mayor que sólo pasará al estado de descanso pleno en la resurrección allí la fe y la vida se habrán penetrado tan totalmente se habrán impregnado tan completamente la una de la otra que se realizarán la una en la otra no hay lugar ni posibilidad alguna para la muerte en este movimiento siempre abierto de la vida terrena que desemboca directamente en la resurrección y en la vida eterna por lo que está tan vivo que se hace fecundo a cada instante no puede morir en absoluto es constantemente tomado y llevado por el señor cada una de ellas vida y fe es gracia del señor la vitalidad intensificadora de ambas no es la intensificación de nuestra actividad autónoma o la intensificación de nuestro poder gracias a nuestra propia práctica sino una intensificación realizada por el señor vista desde él es sólo una apertura intensificada al señor y a su vida de nosotros esta extensión progresiva de la vida del señor en nuestra vida tiene formas diferentes en el estado religioso y en el estado laical aunque existen límites claros entre ambos ya que el estado religioso activo contemplativo denota una vocación a una participación especial también hay puntos de transición ya que una llamada a esa participación especial puede darse también en el estado laical la realización de la participación en el estado religioso es objetivamente un proceso lento de acercamiento pero subjetivamente llega como algo totalmente repentino como una sorpresa total es posible que otros en el monasterio o en la comunidad noten la elección de una persona a la participación especial antes de que el propio llamado lo note lo ven venir mientras que el que recibe la gracia nunca saben nada de antemano hasta el momento en que esta participación se hace realidad la persona en cuestión se encuentra totalmente dentro del marco de la regla pero a partir de ese momento este marco se rompe la participación espiritual se convierte en el contenido general de la vida pero siempre de tal manera que la regla no queda abolida sino que sigue siendo la forma concreta de vida en la que todo debe encajar ningún miembro de una orden es excusado de la oración en el coro o del trabajo en la casa a causa de visiones o estados de sufrimiento el proceso de acercamiento a la participación se produce de manera muy diferente en el estado laical aquí el proceso es subjetivamente de progreso porque aquí no hay regla ni programa de oración ni marco firmemente establecido más bien el laico debe formar y moldear toda su vida para que se convierta en un proceso de acercamiento al señor cuanto mayor es el papel de la regla en el estado religioso menos importante debe ser en el estado laical ciertamente el laico también debe elaborar un cierto programa mínimo de prácticas espirituales pero toda intensificación en este sentido no haría más que perturbar su vida y reducirla en su vitalidad si repartiera el mismo su tiempo impediría al señor moverse libremente el tiempo flexible de que dispone en el curso de su jornada debe permanecer flexible su vida debe configurarse en libertad debe permanecer elástica para todo lo imprevisto pues del contrario su contacto íntimo con el señor se convertiría a la larga en el mero reflejo de una vida burguesa ordenada el laico debe buscar por sí mismo en todas partes acercarse al señor debe ser el mismo inventivo para unir las piezas individuales y ponerlas en práctica en una vitalidad siempre espontánea que no se detiene en ninguna forma rápida una imitación de la vida religiosa fuera del estado religioso sería completamente absurda y perjudicial en el estado religioso el amor consiste en soportar pacientemente la coacción de la regla en el estado laical la única restricción reside en el amor mismo esta es también la razón por la que el amor el amor al prójimo tanto como el amor a dios es el criterio de la cantidad y frecuencia de la oración del laico si busca prolongar la oración por sí misma se pondrá de mal humor en lugar de crecer en el amor si se ve perturbado en su oración o cuando vuelve a su trabajo después de una oración que ha durado demasiado pero el mismo amor que impulsa al religioso a la oración regulada impedirá al seglar ser mezquino con sus ratos de oración antes bien dará generosamente al señor todo el tiempo de que pueda disponer pero sobre todo acometerá toda la distribución de su tiempo con espíritu de soberana libertad sin cálculos mezquinos con la sencillez de los hijos de dios con la flexibilidad del amor que ya no se sostiene bajo la antigua ley el señor ha hablado de la vida en la fe y ha dicho que esta vida no morirá sino que será arrebatada a su propia vida eterna pero hay una cosa que no muestra el paso del movimiento de la vida terrena en él al descanso de la vida eterna en él ha eliminado la muerte de este proceso ha quitado el misterio de la muerte y se lo ha reservado para sí mismo para nosotros dice ya no hay muerte tampoco nuestra muestra la transición de la alma terrena al ser cuerpo celestial recibido en el cielo a un momento concreto el momento en el que la vaina se queda sin vida sino que la distribuye a lo largo del tiempo incluso ahora en esta vida terrenal transforma el alma y la prepara para ser un alma que vive en el mundo celestial y es recibida allí ya no quiere concentrar esta transición en el momento de la muerte exteriormente visible lleva el alma a su gracia sin dejar que se haga visible una transición limitada de la vida terrena a la vida eterna ¿lo crees? el señor ha mostrado a Marta su misterio en la contemplación pero ahora toda esta contemplación termina en esta pregunta ¿lo crees? ¿has oído mi palabra? ¿la aceptas? ¿puedes hacer la tuya? ¿tu fe está en la vida y tu vida en la fe? ¿eres verdaderamente de los que gracias a mí no morirán? ¿y puedes aceptar esto de manera práctica en tu vida de tal modo que se convierta diariamente en el sentido y en el centro de tu vida? Marta se enfrenta a una pregunta muy difícil pues los misterios que se le muestran están mucho más allá de su comprensión y sin embargo debe tomar posición de inmediato y decidir si pertenece al grupo de los que se dejan clasificar de esta manera de repente el señor corteja a Marta de manera personal le pregunta si a partir de ahora puede darle fe y vida de nuevo cada día esta pregunta cortejadora e invitadora del señor encierra algo incomparablemente íntimo algo comparable al cortejo de la propia esposa únicamente el don que el señor hace a su esposa es algo que está más allá de la vida y de la muerte a saber la resurrección y la vida eterna su don invita a entrar en una unión que no es sólo para esta vida como el vínculo entre los cónyuges sino que permanece en vigor eternamente porque la muerte es suprimida y aniquilada y superada durante todo el tiempo en que están juntos y el señor no le da tiempo para consideración y reflexión su pregunta contiene la vocación al servicio total sin posibilidad de aplazamiento sus meditaciones y contemplaciones desembocan en una elección súbita y totalmente personal Marta está por así decirlo en retiro ha visto y escuchado ha dejado que le digan muchas cosas ha dejado que le dijeran muchas cosas pero de repente de un cielo azul despejado todo se vuelve urgente y totalmente vinculante ¿crees en esto? ahora mismo ¿crees en esto? por primera vez en Juan el amor del señor se convierte enteramente en una pregunta ardiente que urge una decisión quiere un sí un sí ciego y total antes de que pueda suceder nada más no conoce el juego ni los rodeos ni la indulgencia sin compromiso tal vez Marta se sienta espiritualmente enfrentada a exigencias excesivamente duras ha perdido a su hermano su oración ha quedado sin respuesta y ahora cuando espera consuelo del señor ese consuelo humano que los judíos fueron incapaces de darle ahora cuando todas sus expectativas van en una dirección concreta el señor la lleva inexorablemente al vórtice de la unidad sencilla e indivisible de la fe y el amor para esta unidad es el sí que exige él la pone en contacto con la alta tensión de las verdades últimas debe ser sacudida hasta los cimientos de su alma la ha conducido como en un relámpago a través del abismo de la verdad eterna para confrontarla como en un relámpago con la decisión última vives en esta verdad a través de es tu fe mi vida en ti este amor es tormentoso y casi brutal le lanza a uno al agua y si no sabe nadar o se ahoga y o se sabe nadar o se ahoga es un amor totalmente masculino es reacio en lo más íntimo de su ser a toda bruma mística a todo sentimentalismo a toda indulgencia a toda reflexión es todo detenerse en la dulzura del amor mismo a toda su descripción de estados y etapas es afilada como una espada y lo corta todo de un solo tajo la autenticidad de la dimensión mística reside en que conduce a ese precipicio donde solo queda el salto y la elección a favor del servicio del mismo modo que el señor omitió la muerte en su descripción y pasó sin transición a la vida eterna exige del alma igual de directamente la transición a la respuesta pero en el mismo momento en que una persona da al señor una respuesta equivocada o se niega a dar esta respuesta repentina con el pretexto de morar en la contemplación o en el amor todo se vuelve al revés lo que es más elevado y tierno se distorsiona y comienza la catástrofe este es el principio del fin he aquí el punto de inflexión que lleva a un sacerdote o a un religioso a la defección o a la salida del monasterio o que hace que una auténtica vocación mística se desvíe del camino recto en algún momento el descarriado ha temido decidida y definitivamente la brusquedad de la exigencia del señor y ha aplazado la decisión y ha esquivado la espada dejamos por aquí la segunda parte de este video de esta reflexión de Adrienne von Speyer esta mística suiza que recibió un don especial del señor para interpretar la escritura por lo menos para meditarla reflexionarla esperen la tercera parte de esta video de la resurrección de Lázaro Juan capítulo 11 donde miraremos del Juan 11 27 a Juan 11 35 el desenlace de toda esta historia maravillosa con el señor maravillosa con el señor maravillosa con el señor